Buenas tardes, hoy voy a hacerle con gris de frijoles colorado. Aquí tengo una latica y media para cuatro latas de arroz. Muchas gracias a la gente que han visto mi canal. Hoy espero subirle este otro blog de con gris de frijoles colorado. Ya después que tenemos la latica y media hecha, vamos a lavarlos, a lavarlos bien para ponerlos a ablandar en la olla de presión. Ya están lavados, déjame echarle entonces el agua para ablandarlo. No mucha agua, es nada más que el grano se ablande un poco, no mucho. Aquí lo echa en la olla de presión, le damos como 10 minutos. Y después que está en medio blando, entonces empezamos el otro proceso del arroz y los condimentos que le echamos. Vamos a ponerle la presión. Y después volvemos cuando esté en blando ya. Vamos a echarle al sofrito para hacer el con gris de frijoles colorado, pimiento, cebolla, ajo, hoja laurel, comino, orégano. Me gusta echarle un poco de salsa, esta que es para espagueti, pero yo sazono con esta salsa bien buena. Y entonces por 5 de frijoles son, yo hago 4 de arroz. Vamos entonces a hacer ya el sofrito de los frijoles. Vamos a hacer ya el sofrito de los frijoles. Vamos a hacer ya el sofrito de los frijoles. Vamos a hacer ya el sofrito de los frijoles. No vamos el arroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya está el resultado ya con gris de frijoles colorados. Quedó delicioso, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!